¿No te imaginas el día de mañana casándote conmigo? ¿Y cuánto tiempo llevan? ¿Ocho meses? Ocho, se me ha hecho largo. Qué simpático. Súbete a la montaña rusa del amor. Pero Ángela, tú siempre me dijiste que no estabas ni ahí con el matrimonio. Estar en un beso. A ver si la montaña rusa dura más de una vuelta. ¿Te acuerdas que te hablé de un alumno en práctica? En mi hija menor. ¿Qué daba? ¿Te habían dicho que eres igual al protagonista de Crepúsculo? ¿Al vampiro Mino? ¿Yo? Si tuve el pelo más como para arriba y más volumen. ¿Puede ser que no lo hayan dicho alguna vez? Vamos a arrendar a un negrito. ¿Qué? Adoptar. Es plan. ¿Ravio? ¿Nos conocemos? ¿Nosotros salimos una vez? No. A mí me pasó exactamente lo mismo cuando yo me iba a casar. Al final lo mejor es vomitar después de comer. Lejos. Cuando uno tiene las cosas y después las pierde, después no las tiene. Lo que tenés que hacer es un acto épico de amor. ¿Te querís casar conmigo? ¿Qué? ¿Cómo se te ocurre andar pidiendo a Margemona hacia lo bestia? Me pareció que era lo correcto. Mamá, no, no. Queremos casar por la iglesia. Javier es judío. Ah, qué amoroso. Se suponía que íbamos a hacer algo chico. Y ahora tenemos una planeadora de boda y estamos en la lista de novios. Estaba ahí con ella, ¿no? Ángela, por favor. Ángela, ¿cómo voy a acostar con ella? Nació en el 92 y más joven que en Super Nintendo. Piensa que es tu despedida soltero. Todo hombre tiene derecho a uno, ¿no? Soy un imbécil. Pero de hoy en adelante, quiero ser tu imbécil. Mueve, mueve, ay tu cintura mueve, ay qué locura mueve, ay qué licurá. Mueve, mueve, ay tu cintura mueve, ay qué locura mueve, ay qué licurá. ¿Cómo estás tan nerviosa la Pauli hoy día en la noche? ¿Nerviosa por qué? La Pauli es virgen. ¿Ahí nunca nada con el novio? No. ¿Ni un dedito? Ah. Qué loco tu marido, ¿eh? Ah, bueno, estamos casados, afortunadamente.